¿Por qué desde el principio nos enseñaron que quizás lo más importante del deporte igual es conocer a las personas, saber cómo tratar con ellas, hacer frente a algunos errores que cometes que perjudican a las demás y saber trabajar en equipo. Como en una balanza, igualar los aciertos de una y los errores de otra. Yo creo que a mí el balomano en este caso me ha ayudado a organizarme con los estudios, a saber cómo conectar con algunas personas. Igual echándole un grito ayudas a esa persona a motivarse y a hacerlo mejor, pero igual a otra le sienta mal y tienes que saber cómo jugar con eso para siempre sacarlo positivo. Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando empecé porque íbamos a pasárnoslo bien, a aprender de unas de las otras, para nada valores negativos, así que en general estoy muy contenta. Si trabajas todos los días conseguirás buenos resultados y yo creo que eso es al final algo positivo. Soy Eilin Ripa y juego balomano en División de Honor, Plata Femenina del Betiónac. Y este año queremos ascender a la máxima categoría del balomano femenino español. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa